...no ha llegado tal, pues repite, repite, repite. O sea, repite es curso y a lo mejor 80.000 veces, pues en el tiempo cósmico es muy poco. Muy cruel, eso es repetir 80.000 veces. Es todavía más cruel. Más cruel que sí. Te explico. Aquí se habló, se estaba hablando todo este tiempo de gente que viene de otro plano de existencia. Se ha hablado de sitios de otro mundo o de otro plano de existencia. En el budismo se contemplan 31 planos de existencia. Que se comprimen entre 6 planos, ¿vale? Para simplificarlo. Este, que estamos aquí, el de Sansara, es uno de los planos de existencia. Aquí no existe un Dios que te castiga ni que te premia. Tú eres responsable de tu vida. Tú y solamente tú eres responsable de lo que hagas. Todo lo que hagas genera karma. Ese karma puede ser karma bueno, karma malo o karma neutro. Ni va para bien ni para como no. ¿Alguien ha dispuesto que sea así, de alguna forma? Las leyes de la física, por decirlo de alguna manera. El karma es una ley de causa y efecto, no es una cosa que se haya inventado alguien. Es una ley física. Ante una acción existe una reacción. ¿Correcto? Si yo empujo, hay una acción, hay una reacción. El karma funciona exactamente igual. Ante una acción existe una reacción. Muchas veces uno va por la vida y ve que se cae una persona y empieza a descojonarse. Y automáticamente pisando una mierda, o sea, se ha sido el karma y tal. Bueno, pues podría ser un ejemplo de karma. Karma inmediato. Porque el karma puede ser inmediato, cuando se den las circunstancias para que ese karma se efectúe. O, lo voy a descodificación, puede que absurda en otra lugar. En otro renacimiento. Así lo creemos nosotros. Bien. Lo voy a explicar mejor. Bueno, ese karma puede ser, dije que puede ser negativo, puede ser positivo. También hay karma bueno. Lo que determina en qué plano vamos a renacer precisamente es ese karma. Si es un karma muy malo, vas a renacer en planos inferiores, por lo menos de alguna manera. En planos donde no va a estar muy bien la cosa. Digamos el infierno cristiano. ¿Vale? Si tienes un karma muy bueno, muy bueno, pues irás a otros planos donde lo llaman deva, llaman dioses. En la traducción literal son dioses, pero no son dioses tal como lo creen los cristianos. Lo creen los cristianos, perdón. Si no son, gente que vive en otra dimensión. Uno lo llaman ángeles, otro lo llaman seres de otro mundo, seres celestiales. Bueno, eso es plano de existencia. Y luego está este plano, y el de los animales, que es más bajo que el de los hombres. Y este plano de existencia en el que estamos es muy atípico. Es decir, creemos que somos algo especial. Y que estamos aquí de, bueno, esto, pues es muy difícil renacer en un cuerpo humano. Te lo tienes que escurrar mucho para volver a renacer en un cuerpo humano. Y es la única manera que tenemos de tener la conciencia, porque somos conscientes, de poder generar karma positivo para llegar a la iluminación y dejar de renacer. Por eso es muy importante el tener conciencia de que en este momento, aquí y ahora, tenemos que ser buenos agentes para crear ese karma positivo. Y que cuando llegue el momento de mi siguiente renacimiento, renazca en otro plano mejor. ¿O no vuelva a renacer más? O sea, que el plano hay todo lo más en lo que está. El tuyo, por ejemplo, ya está en la cúspide. Ojalá. ¿No saben en este plano? ¿Ya has llegado a ser humano? Eso no, ojalá. No creo ni que me esté acercando. O sea, seguramente para poder alcanzar la iluminación todavía me tengo que renacer unas cuantas veces más. Pero espero que lo esté haciendo bien para poder volver a renacer en un cuerpo humano y así tener otra vez esa capacidad de volver otra vez a seguir el camino del Dharma, que es un camino, cuidado, que hay muchos caminos. Para poder cultivar... ¿Y los animales están en un nivel inferior entonces? Los animales están justo en un nivel inferior porque ellos no tienen la conciencia, ¿vale? Para poder generar buen karma. ¿Y tú nunca podrías renacernarte en los años? Sí, sí, sí. Si tu karma, digamos, es negativo, más que positivo, pero no es muy negativo, pues te podrías renacer, no reencarnar, renacer en un animal. Yo que he tenido perro pienso que es superior a mí porque... Hay una teoría hinduista que es muy bonita con el tema de los gatos. Bueno, ellos creen, de hecho en muchos entierros hinduistas, meten a un gato con el muerto y dejan un huequecito para que el gato se pasca abajo. Y cuando el gato sale del entierro, de esa morgue, entienden que el alma o lo que sea de ese ser ha entrado en el gato palito y se ha ido. Por eso en el budismo y en el hinduismo los gatos son animales muy especiales. Y por eso los budistas tenemos compasión por todos los seres sin ninguna excepción. Los de este plan y los de otros. Que no conocen. Yo no los conozco, no los tengo conciencia de ellos ahora mismo. Seguramente, a lo mejor he tenido suerte o mala suerte y no he tenido conocimiento de mis vidas anteriores. Yo me gustaría. Pero también me hace gracia cuando alguien me dice No, yo en la otra vida fui príncipe, yo en la otra vida fui rey. Yo dije, joder, nadie era mendigo, nadie recogía la mierda de los caballos. Yo era rey, todo el mundo era... Yo no entiendo mucho de esto. Entonces, su santidad el Dalai Lama es la reencarnación de Buda. Sabía que me lo iban a decir. Renacimiento. Vamos a ver. Dentro del budismo existen dos escuelas. ¿Vale? La Mahayana y la Theravada. Dentro de la Theravada, a la que sigo yo, no hay subescuelas. ¿Vale? Se llama Theravada que es el camino de los antiguos, el camino de los vidas. Theravada. 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 Lo explico si quieres. Y siguen el camino infaliz. Que son las enseñanzas de un pánico. Primera. De... De Buda. Que no me interesa el esquema que me hizo ella. Theravada. ¿Vale? Y la otra escuela es... Y la otra escuela es... Maharyan. Aquí, en esta escuela, en esta tradición, existen subescuelas. Entre ellas está la tibetana, la zen, la nicherin y muchas otras más. ¿Vale? Maharyan significa gran vehículo. Yo empecé a estudiar, estudiando la tradición tibetana, porque es la más conocida, el Dalai Lama y tal. Pero... Y es una opinión personal, cuidado, lo que voy a decir ahora. No sé si alguien tiene alguna cosa que hacer con ello. No me convencían. Porque... Bajo mi punto de vista, hay mucha parafernalia. Mucho culto a sus dioses, rituales, mantras, rezos, postraciones, lamas que están como jerarquizados en el tema eclesiástico o el clero. Y un Buda que simboliza o parece mucho a un Papa. Y eso de que... Ellos creen que no se pueden iluminar hasta que todos los seres estén iluminados. Es un poquito... O sea, yo llego a la puerta de la iluminación y no me ilumino porque quiero que se iluminen todos antes que yo. No sé, es una cosa muy rara. Entonces yo no me convencían. ¿Vale? Dicen que sí, que el Dalai Lama es la cuarta o la quinta reencarnación del Buda. Yo no sé. Hasta ahí ellos creen que sí. No ha habido ninguna mujer. O no sé, o no puede ser una mujer la reencarnación del Dalai Lama. Por eso, yo creo, no lo sé. Yo no conozco mucho más de la tradición tibetana. Pero a mí me chocan mucho. De hecho, las monjas en la tradición tibetana, si los monjes tienen 200 y pico normas, las monjas tienen 300 y 1. Es muy raro. A mí no me convence mucho el tema. Porque entre otras cosas, y no así, y es una opinión personal, es una cosa que cuando vas leyendo los sutras de Buda y vas leyendo sus mensajes, uno de ellos dice, Anada, que es su principal ayudante, antes de morir, se reúnen los discípulos de él y le preguntan, bueno, ¿y quién se va a quedar ahora de jefe? No, vamos a ver, que te vas tú y no vamos a quedar solido. Aquí no tiene por qué haber nadie de jefe. El jefe es el Dharma. El maestro es el Dharma. Y tenés que seguir el Dharma. Las escrituras, las enseñanzas. Mis enseñanzas. No tenés que seguir a nadie más. Pero te tenemos que adorar, ¿no? No tenés que adorar nada. Ni tenés que poner estatuas mías. Y nada de eso. Solo tenés que seguir las enseñanzas. Entonces, eso que decía el venerable. Y lo que hacen los tibetanos me chocaba. Y yo decía, no, esto no puede ser así. Entonces, seguí investigando y descubrí que la tradición Theravada, que son más de Tailandia, Birmania, esas zonas de Asia, pues llevan la tradición esa. Llevan la tradición, teóricamente son las escrituras, o las escrituras, las enseñanzas originales del venerable. Luego, existe un concilio, una reunión, porque evidentemente la escritura estaba muy restringida en aquella época. Entonces, todas las enseñanzas se hacían de maestro a discípulo. Hasta que llega un momento en que llega el primer concilio budista y se reúnen todos para ponerlo por escrito. Todas las enseñanzas, y lo hacen de una manera, me parece que es muy responsable. Es decir, para que no haya malo rollo de que yo ponga la escritura lo que me dé la gana, evidentemente, los discípulos directos de él recitaban las enseñanzas del maestro, pero a su vez habían unos maestros, también, que habían estado con el venerable, que una vez que estuvieron todas escritas, ellos lo leyeron a ver si había alguna contradicción con lo que había dicho. Y de esa manera contrastaron de que lo que se había puesto por escrito era lo que más o menos había dicho el Buda. Tal vez no literalmente, pero la esencia sí. ¿Qué pasa? Que en otro concilio, la tradición tibetana, descubrieron otros sutras que estaban ocultos, y de ahí empieza la tradición, estamos hablando de una tradición que también es milenaria, tibetana, y que estaban en el sánscrito. El sánscrito es un dialecto que lo utilizaban nada más que los monjes, y estaban muy restringidos. Entonces, poco a poco fueron traduciendo esos textos, y ellos se basan en los sutras de... No me acuerdo. ¿Tatayal? ¿Tatayal? No. ¿La flor? Sutra del corazón, me parece que se llama. Y a partir de ahí, hacen su tradición. Luego hay una parte de budistas que se van a Japón, y hacen la escuela Zen, la Nichirini en China, etc. Y dentro de los tibetanos, existe una que es la tradición tántrica, budista, buda, budismo tántrico, pero bueno, otra más. ¿Y las caras diferentes de buda? ¿Perdón? ¿Las diferentes caras de buda? ¿Las diferentes? La representación. Ah, la representación. Vale, sí. Normalmente, hay dos imágenes estereotipadas de Siddhartha o la gesta, se supone que es buda, y después hay otro que se ve un budista, ¿acuerdo o no? Es el que, sí. Está sabidiente y tal. Ese es un buda chino. Y me parece que es de... tiene de la abundancia o algo así. Pero no tiene nada que ver con el budismo. ¿Y por qué se llama buda en el proceso? No, realmente no se llama buda, lo que pasa es que la gente lo confunde. Es como todo. Mira, el Facebook pone en frase de aquel perro ladrador poco mordedor, Buda. El Facebook está lleno de frases de... Cuando el sol amanece, todo está... Buda. Las enseñanzas de Buda no caben en un post de Facebook. Es imposible que quede para aquí. Porque estamos hablando de textos de... Es que... Si alguien se ha... Poner en Facebook por curiosidad el Google Sutra o Sutra de lo que sea, y leer un Sutra, y estáis como... hora y media de hierro. Porque además las técnicas que utilizaban ellos para aprender las cosas era repetirlas constantemente. Y siempre sabemos que es algo del budismo porque no dice Buda dijo... No, no, no. Dice... He oído que el venerable en la montaña de Samadhi inició su discurso de esta manera. Y así empiezan casi todos los Sutras de Buda. No dice... Yo dije... No, no empiezan así. ¿En el budismo existen las clases sociales? En el budismo no. ¿Jerarquía? Sí. Sí, sí. No existe gente... Dentro de lo que es budismo existen clases sociales, evidentemente. Yo soy budista y soy clase de día baja, creo. O muy baja, 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 baja. Pero se puede ser ministro de Asuntos Exteriores y ser budista, no entiendo. Si no es el budista... Como las castas hindúes... Sí, el tema de las castas más hinduistas que son... ¿Existe en el budismo? No. No, porque... Budista quería que las enseñanzas fueran para todo el mundo libre y para igual. Antes, en el hinduismo, Siddhartha Gautama viene de la India, que nació allí, y se basa en su modo de vida. Bueno, existía una parte de los hinduistas que eran como superior a la gente... y esos eran los que recibían las enseñanzas de los dioses y de tantos dioses que tienen los hinduistas. Incluso, por ejemplo, en Tailandia he visto que hay templos para distintas clases. La segunda, la de los comerciantes. La otra, la de los intocables. No tiene nada que ver eso con él. Y la gente no puede pretender ascender de clase porque su clase social la ha tocado por el karma que ha tenido anteriormente. Y querer saltárselo, pues es como faltar... Entonces se va a reencarnar en algo peor. No, eso es hinduista, no es budista. Eso también está manipulado por... Por una tradición hinduista, perdón. Que esto está manipulado igual que... Para mantener la gente... O sea, yo no creo que al principio se dijera así lo que se manipula porque así interesa, ¿sabes? Que no se muevan las clases. Como al cristianismo. En el hinduismo, en el budismo no existen clases, existe el dharma. Y tú lo sigues, las cuatro nobles verdades, esto... Además, esto es genérico para todas las escuelas de budismo. O sea, no es que todas las escuelas de budismo creen en las cuatro nobles verdades y no es tu presente. Esto es el paludito, el primero de budismo, para llamarlo así. Si tú no sigues esto, no entiendes para nada lo que es ser budista. Si no intentas, comprendes las cuatro nobles verdades y no es tu presente. Y lo llevas a cabo todos los días de tu vida. No sirve nada. O sea, tú podrás ir por ahí con un serita, un collar y... Hay ritmo. Pero eso no es lo que es. Claro. Ataño. Bueno, mira, tenía dos, un par de preguntas. Cuando has dicho que había dos tipos de meditación, te he entendido. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una es, digamos, para calmar la mente y para estar relajado. ¿Vale? Y la otra es, vipassana es para alcanzar introspección y... Tener conocimiento profundo sobre cosas. ¿Vale? Y esto ayuda mucho... Esto ayuda mucho, no solamente para las cosas de budismo, sino para el día de hoy. Muchas veces uno está obcecado en un problema, cualquiera que sea, y no encuentra una solución. Y en una de las meditaciones estas, que ya estás relajado, dices tú... Además que no tienes que pensar en nada, te viene solo la respuesta. Y te dicen, estás tú meditando. Concentrándote en tu respiración. Y de repente hace... Y como no lo vi antes. Y te viene así, pero un flash, ¡plash! Y dices tú, claro, así es como tengo que resolver esto y tal. Y te levantas y rápidamente vas a creerlo porque si no se termina. A mí me ha pasado estar en la cama, durmiendo, pensando, a lo mejor digo yo, pues no puedo dormir, voy a intentar relajarme. Y me concentro como atención plena en la respiración. Y justo cuando me voy a empezar a dormir, me viene un pensamiento que desde yo, voy a escribirlo. Y me tengo que levantar a escribirlo porque si no se me va a olvidar. Pero esa meditación me pasa en la base con la intención de... Desde que pones intención o pensamiento, ya está interviniendo el consciente. Y para profundizar más precisamente, ahora voy a hacer el curso de eso, para profundizar más en ese tipo de meditación, porque estoy muy interesado. Además, la meditación tal cual la enseñó Mojud. Yo hice un curso de mi pasado. ¿De eso de ti en día? Sí. Yo hice un curso de mi pasado, yo hice un curso de mi pasado. Y por eso, de ahí, mira, de las cosas que yo aprendí de esta meditación fue que lo de los hombres y mujeres, es decir, se separan por sexo, tú estás en un lado y eres en otro, aunque en el aula para meditar lo hace chuncho, allí había mujeres y monjas budistas de Camboya. Y ahora hemos jugado cinco exageros, de mujeres y otros tantos, de hombres. Y yo como entiendo, es la mi pasada que era de Cuenca, o Huenca no sé si... ¿Cuenca? Sí. ¿Dónde dice? ¿No fue un barco? ¿Le caía en España y lo hiciste? No, en Camboya. Ah, vale. No sé. No sé si es como... Pero es una parte, yo no sé si es... Sí, ahí además en Camboya también son de tradición taravada. Claro, entonces, bueno, este hombre que... Nosotros nos teníamos que enfocar siempre en la respiración, no había visualizaciones ni nada, respiración pura y dura, durante una hora, hora y media, cada meditación, luego 15 minutos para salir y luego podías otra vez, así, durante todo el día. Bueno, tenías horas de comer y bueno, lo que tenías que hacer básicamente era dejar todas sus pertenencias afuera, ni libros, ni automóviles, ni nada, no podías hacer otra cosa. O sea, aunque tú tenías tu habitación, no podías hacer ni yoga, por ejemplo, que yo por el tipo de yoga, ni otras cosas que te extrajeran de eso. O sea, es duro, pero... Pero a mí fue muy fuerte la experiencia y... Y me ayudó mucho a... O sea, como... Yo tenía un horario, ¿no? Tienes un horario y te dicen, esto es lo que es. Tú sabes dónde te vas a sentar cada día, por esta habitación, donde tienes que ponerte en el cojín, por eso que no te hace falta hablar con nadie. Los primeros días fueron muy difíciles, como hasta el tercero, así, y era como... Me quiero ir de aquí. Esto era como... Para mí era una cárcel abierta y fue una decisión propia mía, pero era... Nunca estoy en la cárcel, pero era como sentir que he estado en la cárcel, pero a la aire libre. Y... Y... Y según fueron pasando un poco, que fui superando eso, y... Y... Ya los últimos días, a partir del fin, quinto, sexto, o así como que me fui encontrando mejor, aunque era... Seguía siendo muy difícil. Y... Al final, cuando ya terminamos, tuve una sensación como que por un lado no me quedaría de ahí. Porque, claro, había desconectado tanto sin WhatsApp, sin móvil, sin nada. No sabía que había más en el mundo. Y... Y entonces era como... Otra vez entrar en esa dinámica, eh... Entonces, yo desde mi experiencia lo recomiendo. A lo mejor, desde hace mucho, sí. Porque yo medito desde cuando, antes, más alas. Pero... Recomiendo que... Que todo el mundo intente hacer aunque sea un par, dos, tres días que también hay que pasar. Porque... Bueno, no sé. Te cambia. Te cambia y... Y... Y te enfrenta también a... A tus miedos, a tus... A... Coño, que no puedo. Te pones a meditar y... Y digo, bueno... Venga, a mí se puede un poco más. Te duelen las patas. Es que sabes lo que pasa. Que cuando uno está solo... Solo. Yo le digo solo. Y no te gusta lo que ves. Mal rollo, tío. Mal rollo. Si no te gusta lo que ves cuando estás solo, tienes un problema. Es que no te has aceptado tal cual eres. Entonces... ¿Qué mejor manera de estar solo contigo mismo y ponerte a meditar? Y ponerte a... 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 Y... Dejar claro que lo de poner mujeres y hombres simplemente es para que no haya distracciones. No por los temas sexistas. Es para que no haya distracciones de ningún tipo. ¿Vale? Bueno, voy a cortar ya porque si no... Eh... Bueno, pues muchas gracias por... Aplausos. 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 Aplausos.